Después de tanto intentarlo Al final lo has conseguido Has llegado antes de tiempo Al final de tu camino Hoy tus ganas de vivir Dejan verte arrepentido Pero ya está el cielo gris Quiero vivir hasta siempre amigo mío Se ve la tristeza enredada en tu cuerpo Que se ha hecho la dueña de tus sentimientos Se ve que te duele el daño que has hecho Se ven las heridas en tus pensamientos Y al mirarte en un espejo Recordando viejos tiempos Besa a un chico de inteañero Que no sabe que es el miedo Dime que es lo que darías Por volver hasta el principio Y dejar en el olvido La tortura que has vivido La tortura que has vivido Volver junto a tu familia Y jugar tus amigos Se ve la tristeza enredada en tu cuerpo Se ve la tristeza enredada en tu cuerpo Y jubilar Medellín Los menos Enredada en tu cuerpo Tu realidad vuelve a partir y te invita a volar Solo una vez más que puede pasar y a todo da igual, da igual Se rompe tu piel, te vuelve a empezar un viaje plural Por última vez se apaga tu luz, no habrá un despertar Se ve la tristeza arreglada en tu cuerpo, que se ha hecho la dueña de tus sentimientos Se ve que te duele el daño que has hecho, se ven las heridas en tus pensamientos Se ve la tristeza arreglada en tu cuerpo Se ve la tristeza arreglada en tu cuerpo, que se ha hecho la dueña de tus sentimientos Se ve que te duele el daño que has hecho, se ven las heridas en tus pensamientos Se ve la tristeza arreglada en tu cuerpo, que se ha hecho la dueña de tus sentimientos